Chávez, ya no soy yo, Chávez es un pueblo, Chávez somos millones, tú también eres Chávez, mujer venezolana, tú también eres Chávez, joven venezolano, tú también eres Chávez, niño venezolano, tú también eres Chávez, soldado venezolano, tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? Galletas. Galletas, bueno, dame galletas pues, dame galleta. Galletas. Viendo, ¿están viendo lo que es un niño? Lo que es un niño, ¿ves? La generosidad. Luego, luego viene, luego viene la sociedad capitalista y nos enferma de egoísmo, pero él comparte lo que tiene en la boca. Ve, bendito sea, bendito sean los niños y las niñas, bendito sean. ¡Al cielo, Venezuela! Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo, comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Patria, 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 patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Hoy somos una sola poschavista, que grita Venezuela es una patria socialista. ¡Pesú, pesú, 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 Con la frente arriba Unidos de la mano Nosotros caminamos Recuperando el sueño de Bolívar He convertido en mi nación En una sola fuerza Grito emancipador de independencia Hoy somos una sola voz Chavista Que grita Venezuela es una patria socialista PESU, 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 PESU Gracias.